Música Esa pieza que tenés en la mano, querida, es muy valiosa, te quiero que tengas cuidado, ¿eh? Porque es muy valiosa, piezas de arte, piezas de arte, ya, como de forma erótica, como te dan a puesta, y el pene de porcelana, y en la página del estudiante, un árbol hecho tronco, es todo erótico, que dice. Esa es la descripción, esa planta que habla, no entiendo. Esa es la codicia. Ya lo saben, es casi un trámite, ¿no? Equipos completos piden la tarjeta de improvisación, 30 segundos dura la improvisación, en los últimos 30 segundos, le cuento al público, no puede ingresar nadie a la pista. También es casi una paradoja de reglamento, es decir, tienen que empezar todos en escena de improvisación. Es una de las tarjetas clásicas del partido, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no empiezan todos? Vuelvan a sus lugares. Con claridad, su voto, por favor. Equipo verde. ¡Masalidad! Estamos 9 a 9, empatados, y llegamos a la última improvisación de la lucha. Es decir que el equipo verde tiene dos faltas, así que está el borde de regalado a otro punto, y el tronero no tiene ninguna. Claro de eso. ¿No vas a quedar 0? No, no vas a quedar 0. Pero es la última. Improvisación. Mixta. Tículo. Sola como una perna. Sola como una perna. Cantidad de jugadores. Equipos completos. Estilo libre. Duración. 3 minutos. 20 segundos finales. Estilo libre. 20 segundos finales. ¡Suscríbete al canal! Tengo que irme ahora a un grupo de terapia. ¿Me escuchas? A ver si. Disculpe. Tiene un eco terrible. Terrible. Voy esta noche. Yo toco. Me quedo duro porque acabo de... Vayan pasando. Hoy tenemos banda. Hoy vamos a hacer terapia con banda. Es una terapia revolucionaria. Es una mezcla de musicoterapia con terapia de grupo. Banda terapia. No. Cuando quiera maestro, eh. Puede comenzar. Tico, maestro. Tico, maestro. Tico, maestro. Tico, maestro. Ahora, sientan el ritmo primero. Sientan el ritmo. ¡Sul! ¡Sul! ¡Mamá! ¡Sul! ¡Si te sientes sola! ¡Parda! ¡Si te sientes sola! ¡Sul! ¡Si te sientes sola! Nos habla de conectarnos, de conectarnos como grupo, de conectarnos... Sí, preso, presa, terapeuta. Presa sea, en este mundo toda la gente que practica la psicología la hace mal como el señor es. El que solamente se escapó, es el único que podemos agarrar. Tráigalo, póngalo en la mesa. ¡Vamos, vení! ¡Vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos! ¡Tira de la mesa! ¡Tira de la mesa! ¡Otra perra! ¡Talent! ¿Y cuál? ¿Dónde está el terapeuta? ¡A Manhattan! ¡Ja, ja, ja! ¡Para escapar a Manhattan! ¡Pero nunca pude salvarme las putas esposas estas! ¡Alto ahí! ¿Estás a punto de escapar? ¡Ponte al suelo! ¿Por qué corre tan rápido? ¡Alto! ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡Suévelo! 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 ¡Y usted, Carla, esa! ¡A mí me salió rápido! ¡Usted corría más rápido! ¡Yo estaba sola como una perra! ¡Y necesitaba! ¡Y necesitaba ese psicopatero que me hizo! ¡Y necesitaba todo eso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¡Noooooo! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó! ¡No sé! ¡Pum! 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 ¡Llévelo! ¡Bum! ¡Pum! ¡Qué me es appreciated! ¡Uy cuidado! ¡El chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco! ¡Chaleco, la chaleco! ¡A un luego! ¡Apum! ¡Grabiamente! Últimas dos faltas Ya saben que vienen Desconexión En la mitad de la historia El equipo negro Propone un cambio de escena El equipo verde no lo comprende Están todos juntos en escena Se desconectan No saben cómo seguir ¿A qué lo atribuyen? Eso tiene que divertir Solo que ha deliciosa Solo que no lo es ¡Ah, sí! ¡Apum! 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 Pueden votar ¿Algo más? ¡Muy bien! ¡Última votación Con calidad ¡Vamos! ¡Equipo verde! Quedamos 10 a 10 Los equipos no pueden retirarse sin ser uno vencedor y uno perdedor Por lo tanto vamos a hacer como les empate Penales Necesito que cada equipo elija un arquero Y el equipo contrario pateará la cantidad de penales como jugadores tenga ¿Tenemos decidido? ¿Quieren empezar atajando o pateando? Quieren empezar atajando ¿Quién ataja? El pila de disponerlo por favor ¿Vamos con los pila de disponerlo por favor? ¿Vamos con los pila de disponerlo por favor? ¿Enfila el pila por favor? ¿Enfila el pila? ¿Quién? ¡Cometes a huevos fritos! ¡Cométerlo, loco! ¡No quiero comerme esa bala! Má, te presento a mi novio ¡Ay, qué bueno acá! ¡Sí, sienta! Señor, este es su hijo. ¡Qué bueno, pico! ¡Te revan como, bludo! ¡Te revan cogiendo! ¡Toraja! Señor, las botas extremadamente chicas para sus pibes. ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, sienta! ¡Sí, sienta! ¡Sí, sienta! ¡Para patear! ¡Preparados! Toma, los cosméticos. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Esto es un asalto! Toma. Te loco, te lobro. ¡No! 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 ¡No, boludo! Veinte de un canal y cincuenta de completo. ¡Ay, me encanta! ¿Y tú me lo haces? Busca el completito. ¿Paso vos? ¡Sí! ¡Muyoso! ¡Bien! 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 La votación fue demasiado pareja. El partido fue demasiado pareja. Por solamente dos votos, la victoria de esta última improvisación, que no fue improvisación, fue penal. Y del partido es para el equipo negro. La votación fue demasiado pareja. Señoras y señores, muchas gracias. Esto fue todo. Este fue nuestro partido final, nuestro match definitorio de este 2011 y nuestro trabajo final del taller de improvisación acá en la sobería. Les agradecemos mucho. Han sido un gran público, así que el último aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Gracias.